Buenos días, seguidores de tribu, personas que vean el video en cualquier parte del mundo, pero miren desde ayer por las 5, esto ya estaba así, libre de nieve. Y yo voy a compartirles la lectura de Proverbios 23, que es la continuidad del 22. Primero, una palabra de oración. Padre Eterno, agradecemos tu amor que nos creaste, que nos amas y como nos amas, también creaste todo lo que requerimos para vivir en este planeta. Gracias por la abundancia de hoy, por nuestro nuevo despertar. Danos tu sabiduría, ayúdanos a tener el deseo de alegría, de bondad con otros. Aumenta nuestra fe y bendice a los que escuchen. Y miren, en Jesús te agradecemos siempre tu amor incondicional y misericordia. Amén y amén. Bendecido día, les digo, miren, así luce el azul y los pajaritos por aquí. Bueno, comienzo. Capítulo 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices tus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el ábaro, no codices sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará venir vestidos rotos. Oye, oye, oye a tu padre a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Repito, versículos 22. Oye a tu padre a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense de la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y por su angosto la extraña, también ella como robador acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el hay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencilla? ¿Para quién las queja? ¿Para quién las heridas embalde? ¿Para quién lo ha moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como aspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. Y bien, miren, comparto el cielo, deseo que tengan un sábado glorioso, agraciado, bendecido. Así les digo, miren, probable aquí por el sol, aunque da, miren, aquí será la altura. Bueno, aquí sigue todavía, pero en general el sol derrite. Y hoy, miren, ya volaron los pajaritos, y miren el toque de este amanecer, que estamos nuevo despertar. La vida es un gran regalo, un viaje bello. Y también allá, miren, el toque de la luz. Yo me quedo meditando con este versículo de la disciplina como palabra que usan algunos, otra versión. Y, pero, en otra dice, castigo. Entonces, referido a, pues, en la guía de los hijos, que recuerden, con eso termino. Yo soy madre, pero la realidad es que los retoños, que así le llamo a nuestros hijos, con mi amado esposo Cielito, son prestados, son conferidos por el Padre Eterno. Y eso significa que tengo una responsabilidad de guiarlos en principios de amor, para que ellos sean bendecidos, sea bien para ellos y también para la humanidad. Miren. Marzo 23, gracias por mirar, si te gusta, comparte, gracias suscriptores, si te gusta, es la primera vez que ves, bienvenido. Suscríbete, si te gusta, comparte, y es la lectura de Proverbios 23, que también esta parte le dio de Oye a tu Padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Los que tenemos Padres y desean una bendición, ellos nos aman y desean nuestro bien, pero sobre todo quien desea tu bien, la abundancia de tu vida en todos los sentidos, tu Creador, nuestro Hacedor, Padre Celestial, y yo simplemente les agradezco, nos escuchamos y nos vemos mañana por uno de ellos, en el capítulo 24. Continuando con la sabiduría, que empieza diciendo, Cuando no tengas envidia de los hombres malos. Entonces, en el 23 un poco, refiere al vino y todo lo que genera, que el cuerpo del yerra, en otros Proverbios dice, no es sabio. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, perfecta, porque funciona única, por eso, que no decides o le dices al corazón, trabaja, y se nos recomienda, creer los principios distintos, pero el Rey Salomón, hijo, y creación también del Padre Celestial, que evitemos vicios. Lo que me gusta mucho actualmente, es que otras personas, no sé si están expertas o lectores de vivía, pero están recomendando eso, cero vicios, porque siendo honestos y sabios, no dejan nada, al contrario, en los casos de amigas cercanas, donde el alfón ha hecho extraveso, con mucho valor, entonces, pues, que Dios nos dé la sabiduría para, si tomas y te está causando problemas, o empezaste, o tienes esa práctica, haz un autoexamen, evalúa, y ve qué beneficios te da contra el autoventaja. Realmente, para mí, por mi formación, pues, yo lo evito desde siempre, y con eso, solo puedo decirles, que soy felicida, feliz, con salud, y no lo requiero, no lo requiero, y entonces, pues, aquel mismo día, y me estoy cantando, para crecer con su palabra, y en los sabios, para cantar, y, wow, les dejo esto por aquí. Y, wow, les dejo esto por aquí. Y, wow, les dejo esto por aquí. Y, wow, les dejo esto por aquí.